La lucha por conseguir la gloria continúa. Nuestros guindas van con todo por la victoria ante la poderosa artillería de los Caballeros Águila. En busca del pase a la gran final. Cuyacán contra Mexicali. Únete al equipo. Este domingo a las 6.30 de la tarde. Vuelves a la venta en taquillas del estadio. Desde las 9 de la mañana. Cuyacán, un guinda sin resplande.